Se van a inclinar los cuerpos sobre los manillares. Cinco segundos, va a caer el hierro del partido, van a alargar... El balance es la respuesta del público de estos miles y miles y miles que estuvieron hoy acá presentes cuando el locutor anunció que el Ministro de Turismo de la Nación y la provincia se comprometían a realizar la tercera edición el año que viene. Y esos aplausos, esos silbidos, esos vítores que hubo en ese momento, creo que son el resumen de lo que se vivió. Y ahí lo va a buscar, y en el aire los dos, y con una correcta que nos va a llevar a la curva, una y con esto, con la suerte, y con este, Nagel, 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 el alemán Nagel, es el nuevo puntero. La industria de la Angostura estuvo, digamos, en el mundo durante un par de horas. 170 países, 1.200 millones de personas que nos han visto. Yo miré cómo se estaba transmitiendo, tipo 2 de la tarde, más o menos, y la verdad que emociona. Lo que más emociona también es las ganas que tiene la gente de Villa de la Angostura, y todos los que nos visitaron, de que esto continúe. Me parece que fue lo más profundo del momento, no más allá de lo deportivo, cuando se anunció que se podía hacer en el 2017, cómo reaccionó la gente que nos visitó y que estuvo en este lugar. Y después, bueno, lo que significa este evento, lo que significa también para nuestros chicos, para nuestros corredores, seguramente, lo hablábamos con el intendente, vamos a poder hacer algún evento más en este circuito, creo que es necesario, para que haya entrenamiento y para que los chicos que participaron hoy puedan tener una paridad desde el punto de vista del esfuerzo que tienen que hacer para poder competir. Me parece que esto es lo más importante que ha tenido este encuentro. La verdad que es una alegría y es un orgullo y un placer real ver todo este público que ya está ingresando al premio, que ya está acomodado desde temprano. Gracias a Dios, hay lugar para todos. También estuvimos recorriendo hace minutos todo el sector de stands para provisión de comida, como bien decía, la Globa de Artesanos y Productores, que allí ofrecen al público que viene a Villa de la Angostura de visita nuestros productos, nuestras artesanías. Estamos pidiendo la bienvenida, que esto también sea parte de la cultura de Villa de la Angostura. Es una gran responsabilidad para nosotros, dado que tenemos sobre nuestra organización y el apoyo de Villa de la Angostura una vidriera para toda la región, la provincia de Neuquén y la Argentina, dada la trascendencia que tiene este tipo de ventas a nivel internacional. Estamos creciendo y estamos en desafíos más difíciles, pero bueno, ahora hemos tenido la experiencia de mejorar algunos aspectos, el circuito ha mejorado, también cuestiones de la organización, así que con esto, como base, creo que nos va a resultar más simple poder organizar el próximo encuentro. Estamos confiados en que lo podemos hacer, lo único que esperamos es que se pueda firmar un contrato, porque lo importante es firmar un contrato por el 2017 y algunos años más. El gran resumen de todo lo que sucedió, la aprobación de lo que ha sido esto, insisto, creo que fue esa respuesta al anuncio de que en el 2017, en principio, está confirmada la edición nuevamente acá en Villa de la Angostura. ¡Va a ganar el esloveno! ¡Celebre! ¡Celebre Villa de la Angostura! ¡Va a ganar el esloveno! ¡Celebre Villa de la Angostura! ¡Va a ganar el piloto de la máquina 243! ¡Va a ganar! ¡Y árganos! ¡Triunfo para el pobre esloveno segundo Caironi, que también tiene el pobre unitariano! ¡Va a ganar el esloveno!